Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. ¿Estás buscando una experiencia de audio de calidad profesional que te permita disfrutar de tu música favorita como nunca antes? Entonces a continuación, quiero mostrarte 6 potentes altavoces de gran calidad que te sorprenderán con su potencia, claridad y fidelidad de sonido y todo esto a un precio inmejorable. Estos altavoces están diseñados con materiales de la más alta calidad y cuentan con tecnología moderna de audio lo que los convierte en una opción confiable y duradera para cualquier entusiasta del sonido. Así que no pierdas la oportunidad de llevarte uno de estos potentes altavoces al mejor precio. No olvides que los enlaces directos de cada altavoz te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. Número 6. Sony SRS-XB23 Este modelo de altavoz tiene un diseño cilíndrico y está rodeado de una rejilla de tela resistente que protege y oculta los principales drivers de audio. La propia forma del altavoz indica que su posición normal es en vertical, apoyado en uno de sus laterales que funciona como base. En el apartado de sonido, mantiene la tecnología X-Balance Spiker, la cual consiste en la fabricación de diafragmas de forma no circular y que permiten una mayor precisión acústica, con una salida de audio más potente y frecuencias marcadas. La potencia de sonido destaca bastante bien las frecuencias más agudas que se ven reforzadas por el sistema extravás. De esta forma, se integran los bajos necesarios para que el sonido no suene enlatado. El alcance de transmisión de frecuencia de este altavoz es de 20 a 20.000 Hz, y al igual que los otros dos modelos de esta línea, conserva el modo fiesta y se puede utilizar también como manos libres. Los radiadores pasivos duales funcionan junto con los altavoces de rango completo para potenciar el sonido de gama baja y aumentar los graves. En cuanto a su autonomía, dispone de una batería de 2.700 mAh que puede ofrecer música hasta 12 horas seguidas en el modo normal o hasta 10 horas en el modo de graves adicionales. Incluso, tiene una práctica aplicación Sony Music que te permite controlarlo cómodamente desde tu smartphone. Cuando se trata de ocasiones al aire libre, no puede equivocarse con este altavoz inalámbrico. Es extremadamente ligero, portátil y tan compacto que puede caber en el portavasos de su silla de camping. Además, su diseño permite colocarlo en horizontal o en vertical sin que el sonido se vea afectado y cuenta con una clasificación de impermeabilidad IP67, lo cual es también resistente al agua salada. Número 5. Vose S1 Pro El S1 Pro de Vose brinda un mayor rendimiento y portabilidad para que disfrutes de un gran sonido sin esfuerzo. Tanto si lo usas en una fiesta, en tu maletero durante una barbacoa o en una reunión en exteriores, es el altavoz Bluetooth todo en uno ideal para llevar a cualquier parte. Al igual que haría un ingeniero de sonido, los sensores integrados y las diversas posiciones para dirigir el sonido de este potente modelo te garantizan un magnífico sonido en cualquier posición, ya sea que esté en el suelo, de lado, inclinado hacia atrás o elevado. Se ha diseñado para que lo lleves contigo gracias a su caja robusta y ligera con el ase integrada la cual te permite llevarlo y transportarlo fácilmente. La batería recargable de iones de litio te permite tener una autonomía de hasta 11 horas ininterrumpidas, no importa donde vayas, y con la función de carga rápida podrás recargarlo si tienes prisa. Este potente altavoz Bluetooth ofrece un gran sonido desde un sistema todo en uno portátil y robusto. Además, transmite de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil o conecta un micrófono e incluso tu instrumento musical preferido. Es ligero e incluye una cómoda asa para transporte, por lo que puede llevarlo cómodamente a todas partes. Las distintas posiciones con ecualización automática garantizan siempre el mejor sonido con independencia de su orientación. También es compatible con un soporte de altavoz y con soportes de montaje estándar de 35 milímetros. Número 4. El Marshall Stone Mord 2 Este potente altavoz combina tecnología moderna con el diseño emblemático de Marshall, con el fin de ofrecer un sonido potente y el estilo clásico de la marca. La tecnología APTX y Bluetooth 5.0 proporcionan un sonido inalámbrico sin pérdidas a una distancia de hasta 10 metros, al tiempo que mantiene la conectividad. Con tu smartphone, tableta u ordenador con Bluetooth, podrás reproducir música directamente en el altavoz sin necesidad de cables. Aparte de los botones de control analógicos, puedes utilizar la aplicación Marshall Bluetooth para personalizar tu experiencia musical o controlar la música que escuches. La aplicación también te permite alternar entre preselecciones del eculizador y ajustar la intensidad de las luces LED en el panel superior. Asimismo, podrás activar el altavoz o ponerlo en modo de espera en tan solo unos segundos. También podrás personalizar tu sonido gracias a que el panel superior cuenta con mandos de control para ajustar los bajos, los agudos y el volumen para que puedas disfrutar del sonido exactamente como a ti te gusta. Además, podrás utilizar la entrada 3.5 milímetros con la entrada RCA para disfrutar de una experiencia musical analógica. Este increíble altavoz es perfecto para cualquier habitación ya que produce un sonido nítido y preciso gracias a sus dos amplificadores de clase D de 15 voltios que suministran potencia a sus altavoces agudos y un amplificador de clase D de 50 voltios para alimentar su altavoz de subgraves. La calidad de agudos es alta y responde sin perder definición y brillo en sonidos complejos como campanillas y golpes metálicos. Para apreciar los sonidos de frecuencia media como guitarra o voces es necesario reducir la presencia de graves y agudos un poco aunque en general los resultados son más que óptimos. Su volumen máximo es bastante poderoso permitiéndonos animar una fiesta en interiores en casi cualquier casa o departamento sin ningún problema. Número 3 JBL Partybox 310 Ya sea en el local o en la playa a sonar la fiesta con los 240 vatios del sonido de este modelo de potente altavoz JBL Su contundente sonido deslumbrante iluminación e increíble potencia hacen que este altavoz destaque sobre la multitud Con este dispositivo podrás incluir toda la fiesta en un equipo transportable y a prueba de salpicaduras de agua Llega y haz sonar tu lista de reproducciones favoritas en cualquier lugar desde encuentros informales en casa hasta fiestas con bailes en la playa Sube las vibraciones de la fiesta con 240 vatios de sonido y un show de luces sincronizado que marcha al ritmo de la música Ponte en marcha y haz que la diversión dure toda la noche o acude a la fogata y aprovecha sus impresionantes 18 horas de duración de la batería Este potente altavoz JBL dispone de una completa botonera para sacar el máximo provecho del aparato Este panel de control incluye un sistema de retroiluminación para que nunca se detenga la fiesta Los botones son de gomas y son muy grandes algunos de ellos con el símbolo de la función en relieve El cometido de cada uno de ellos es fácilmente reconocible Este potente altavoz inalámbrico que puede comunicarse con otros dispositivos sin cable empleando la tecnología Bluetooth le permitirá emparejarlo con móviles ordenadores e incluso televisores que dispongan de esa tecnología la cual es sumamente fácil Además puede funcionar de manera independiente gracias a una gran batería recargable capaz de aguantar hasta 18 horas de uso continuo La batería también se puede utilizar como medio de carga para otros dispositivos inteligentes mediante el puerto USB Si por algo destaca este altavoz es por la enorme potencia que tiene Un elevado nivel de 240W que se disfruta con la excelente calidad del sonido JBL Singature Tiene la capacidad para hacer vibrar a cualquiera con graves impresionantes cuando se activa la función Bass Puts Número 2 Tronsmart Bank Este novedoso y potente altavoz está equipado con twisters duales woofers duales y bass pasivos duales Además presenta un impactante carnaval acústico Hi-Res con agudos atronadores voces suaves así como bajos en aumento mejorado con el audio Sound Pulse integrado permitiendo reproducir un sonido sensacional gracias a una afinación muy precisa Los deslumbrantes sistemas de iluminación brillan con el ritmo de la música para crear una fiesta auditiva de alto nivel brindándote un impresionante ambiente de fiesta Además cuenta con una perfecta ecualización y equilibrio entre tonos altos y medios y graves profundos que proporcionan armonías profundas y bien ecualizadas La calidad de sonido de este altavoz portátil es increíble tanto a bajo como a máximo volumen y no sentirás ninguna distorsión de sonido Además ofrece un modo de transición inalámbrica con procesamiento de audio DSP dual incorporado que le permite sincronizar el audio en los mismos 10 altavoces especialmente adecuado para fiestas grandes En cuanto a su autonomía dispone de una gran batería recargable de iones de litio de 10.800 mAh que permite al altavoz tener una duración de hasta 15 horas ininterrumpidas y permitiendo también ser una fuente de carga para otros dispositivos inteligentes Número 1 W-Kings D10 Este altavoz bluetooth potente con un buen sonido impecable de 70 vatios de potencia combina dos radiadores pasivos para graves más intensos dos twisters y dos subwoofers grandes para una reproducción de sonido potente y clara en las fiestas en casa o en cualquier evento también es capaz de reproducir un sonido envolvente mientras juegas online escuchas música y ves películas también este fácil emparejamiento con dos altavoces con este modelo D10 brindándote una superpotencia y formándote un canal izquierdo-derecho de sonido zoom-round haciendo que los 140 vatios ultra estéreo invada sus oídos inmediatamente y su corazón lata violentamente con la música también podrás utilizar el botón EQ de este altavoz para ajustar el equilibrio de graves y agudos con el fin de obtener los perfectos graves profundos medios, claros y agudos nítidos las suaves pero vívidas luces LED que incorpora se moverán al ritmo de la música e iluminarán una fiesta de manera perfecta en cuanto a su autonomía dispone de una batería grande de 15.600 mAh lo que te permite 42 horas de reproducción a volumen más bajo pero además también funcionan como un powerbank para cargar tu teléfono